Buenas noches mi gente, ¿cómo estamos? ¿Dónde están los hinchas de Oriente? ¿Y los hinchas de Blumín? ¿Los hinchas de Código Ferrupe? ¡Hey, hey, hey! ¡Las manitos arriba! ¡Eso! Esta canción para ustedes. Todo sale mal en el amor, hasta parezco ser amigo del dolor. Cuando me enamoro entrego todo y no me han sabido amar, no supieron valorar. Tengo tanto amor que sigo esperando, ni lo bueno ni lo malo es para siempre. Y a las nubes de tristeza, en arambazo al sol que espero yo. Llegará ese amor que me llenara, que me besara y valorara lo que nadie supo valorar. Mi amor, y yo volveré a soñar y entregarme cuerpo y alma para amar. Llegará ese amor que me llenara, que me besara y valorara lo que nadie supo valorar. Mi amor, y yo volveré a soñar y volveré a soñar y entregarme cuerpo y alma para amar. Y yo volveré a soñar y valorar. ¡Vueltecita, vuelticita, vuelticita, vuelticita! Yo, 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 yo. ¡Uh!